Este es un noticiero único en su tipo, que te muestra el quehacer de cientos de personas dedicadas a proyectos científicos o culturales. El Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC, bajo la conducción de Iván Carrillo, te pone al tanto de las actividades de innovación, científicas y artísticas que se trabajan en Iberoamérica y que son trascendentales en el mundo entero. Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC.